Un beso grande a toda la familia, Jiménez Cuña, una yerba buenísima con un sabor bien potente. Bien rico, que ya encontrás en todos los full 24 aquí en Corrientes en la Ciudad Capital. Bueno, arroba principios yerba mate por si querés averiguar o hacer algún pedidito, la verdad que es muy buena. Y por qué también inauguramos el espacio hablando de la yerba, además de que es muy buena y que es la yerba que nos acompaña cada tarde, porque nuestra nutricionista, la licenciada Gabriela Basterra, nos va a hablar sobre las propiedades de la yerba mate. Hola Gabi, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Yo muy bien también. Sí, hoy que está fresquito, está para un matecito. Por supuesto. O para, por qué no, un mate cocido. La yerba tiene muy buenas propiedades nutricionales, siempre y cuando sea moderadamente. Ah, ¿cómo es eso? Sí, porque si abusamos de la cantidad de mate, puede generar problemas digestivos, ¿sí? O deshidratación, porque nos olvidamos de tomar agua, eso no nos suele pasar. Pero tiene muy buenos beneficios. A veces creemos que se compensa, tomen mucho mate. Tomen mucho mate, y sí, sí, uno retiene más líquido obviamente después de tomar mate, pero no es agua, no es lo mismo, no es su planta. No es hidratación del agua, digamos. No, 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 es una infusión. Pero esta infusión es una infusión estimulante, energizante, entonces nos va a ayudar a aumentar la energía y la concentración. Entonces, por ejemplo, si estamos estudiando o estamos en la oficina, necesitamos estar despiertos, sobre todo estos días muy frescos y queremos dormir. Bueno, entonces el mate es una excelente opción de colación o, ¿por qué no?, de desayuno acompañado de algo para comer. Yo siempre recomiendo eso. Si no están acostumbrados a consumir otro tipo de infusión o leche o lo que sea, puede ser un desayuno con un mate, con alguna comida, ¿sí? Un huevo revuelto, una tostada, ¿sí? Dependiendo en los gustos, ¿sí? Mejora la digestión también siempre que hablemos de un sistema digestivo saludable, o sea, que no tenga ningún tipo de patología, va a mejorar la digestión porque estimula la secreción de bilis y de jugos del estómago, ¿sí? De jugos gástricos. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos algún tipo de patología, tipo gastritis, por ejemplo, nos va a hacer peor porque va a aumentar la secreción de jugos gástricos, entonces nos va a dar más acidez. Entonces, en ese caso, no es beneficioso. Pero si estamos hablando de un sistema digestivo sano, ¡bienvenido! ¡Súper! Y obviamente que nos va a ayudar al control del peso, ¿por qué? Porque reduce el apetito. ¡Ah, mirá! ¡Bien, bien, bien! Nos brinda saciedad. Da ese efecto, claro, de llenador, digamos. Exacto. Tomas el mate. Entonces, al igual que el tereré, en el verano lo mismo. Bueno, pero en general en el verano las temperaturas muy altas nos dan menos apetito, entonces eso también ayuda. Pero en el caso del invierno, que por ahí queremos picotear en cualquier horario... 24 a 7. Claro, el mate es como que puede llegar a cortar un poco con esa ansiedad. No así el mate lavado, sí el mate... Nuevo. Nuevo. Porque el mate lavado nos va a aumentar el hambre. ¡Ah, miren las trampas! Para, claro. Entonces cuando ni bien... No les pasa eso que por ahí están tomando mucho tiempo mate y dicen, no, tengo hambre. Quieren acompañar con él. Tener razón. En realidad yo en el invierno tengo hambre 24 a 7, como decías. O sea, es una cosa de loco. Aparte necesitas como cantidad, cantidad, masa, cantidad, calorías. Claro. Gaby, y con respecto al cocido, mate cocido, como lo dicen también, es beneficioso, o sea, con el tema del azúcar. Es que muchos le colocan azúcar. ¿Tiene algo que ver con el mate? ¿Pierde alguna propiedad? ¿No pierde? O sea, ¿la hierba? No, no va a perder ninguna propiedad. Bien. Solamente ahí le estarías agregando calorías a la infusión. Pues si le agregas miel, o sea, en el mate cocido o en el mate en sí, que hay gente que le ponen miel a la hierba o le ponen, por ejemplo, azúcar, ¿sí? Entonces ahí vos le estás agregando un nutriente más. O sea, le estás agregando azúcar. Va a ser más estimulante, más energizante, pero por la cantidad de calorías que tiene, o sea, va a aumentar las calorías. En realidad no tiene calorías la hierba mate, pero si uno le agrega azúcar o miel, va a tener calorías, entonces eso sí nos va a aumentar la glucemia en sangre, va a activar todo lo que sea el metabolismo de los azúcares, que por ahí no queremos que pase eso, porque ya no es saludable, ¿sí? Sobre todo si vamos a estar sentados en la piscina o estudiando, estamos gastando esas calorías rápidas. O sea, esa energía rápida que va a ser digerida en el momento. Ok. Y la otra, antes de terminar, tenemos la hierba mate, bueno, por ejemplo, esta que está ya procesada y demás, que tienen palitos y tiene polvilio y demás. Y después está la otra que son más en hojas. Sí. ¿Tiene alguna diferencia? Tiene más diferencia en lo que es el gusto, el sabor. Por eso por ahí las que son más con palitos y eso son más para el tereré. Se lavan más rápido. Claro, se lavan más rápido. Y por ahí en el tereré no queremos, justamente queremos estar un poquito más lavado porque le queremos sentir más el gusto al agua, a la limonada o al juguito que le ponemos. Sin embargo, en el mate no queremos sentir el sabor de la hierba, entonces es otro tipo de hierba. Incluso, bueno, uno puede incorporar más nutrientes poniéndole al mate, por ejemplo, coco, coco rallado. Ah, sí, qué rico. Y las, por ejemplo, otro tipo de hierba. Y hay gente que toma con leche el mate. Leche, café, sí. Sí, pero ahí estamos aumentando la cantidad de cafeína y ojo a aquellas personas que sufren de hipertensión porque, bueno, ya la hierba mate ya tiene cafeína, entonces. Claro. Cuidado también con eso. En los niños no hay problema que tomen. Es estimulante, estimulante. Igual que el azúcar, entonces, ojo, sí, se le da porque no, no, los va a poner muy hiperactivos. Claro. Eso pasa también con el azúcar. A mí, por ejemplo, a mí me pasa que ya yo tomo mate a la mañana o acá a la siesta y después de cierta hora ya no quiero tomar mate porque sé que me va a repercutir en el sueño. Igual que el café también tomate a cierta hora. Y después, suponete las siete como mucho, antes también. Claro. Si no, después como que ya no quiero porque si no me quita el sueño realmente. Sí. A mí no me pasa eso. Yo puedo vivir a base del mate. Bueno, lo que pasa es que cuando uno está muy acostumbrado ya no le pasa eso. Claro. Y suele generar otro tipo de síntomas, digamos, de dolores de cabeza porque no estás tomando la hora que es la del mate. Se vuelve como adictivo. Adictivo. Ah, ok. Eso es justamente la parte negativa del mate que puede generar esa dependencia. Perfecto. Bueno, Gaby, siempre lo que recomendamos siempre, ¿no? Que tenemos que tener nuestro programa de alimentación personalizado, ¿no? Sí, plan de alimentación personalizado. Plan de alimentación, perdón. Sí, sí, sí. Eso sería lo ideal. Entonces, uno tiene un plan ya de acuerdo a lo que a uno le gusta, a lo que uno puede adquirir, ¿sí? Y de acuerdo a la patología que por ahí puede llegar a tener la persona. Entonces, y también en base a los objetivos que quiere esa persona. Claro. Entonces, es siempre importante acudir a un profesional para que le brinde el plan de alimentación y los controles que requiere. Perfecto. No, hay que tenerlo en cuenta porque después, viste, escuchándote a vos, Gaby, que hemos aprendido tanto a lo largo de todo este tiempo, nos damos cuenta por ahí que mal nos alimentamos, ¿no? O sea, que creemos determinadas cosas y que no son así. O que decíamos que tal cosa era salud y no. Así es. Ahora quiero dar, por último, unos tips que ha pedido de Moni, nuestra productora. Eso creo que lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿no? Lo vamos a dejar para la semana que viene que vamos a profundizar en ese tema. ¿Te parece? Divino este conjunto, Gaby. Ah, sí, un saludito. Bien abrigadito. A Fiore Vela, a Sandra Sabadini, que siempre me viste. Vayan a ver estos sacos divinos, reversibles. Hermoso. Reversibles. Eso está buenísimo. Dos en uno. Dos en uno. Doña Juana. Para variar el outfit. Eso. Muy bien. Gracias, Gaby. Nos vemos la semana que viene. Bueno. Gracias, gracias. Nos vamos a una pausa muy breve y al regreso vamos a estar hablando con Alexis Davat. Ya volvemos. Recibimos al señor.